Pago de obligaciones tributarias prescritas no da lugar a devolución o compensación Bienvenidos a Forum Actualidad En esta ocasión la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha indicado que no es posible compensar ni solicitar la devolución sobre deudas prescritas o sobre obligaciones tributarias prescritas Esto en virtud del artículo 819 del Estatuto Tributario Desde Forum los invitamos para que amplíen más información acerca de esta noticia visitando nuestro Forum Análisis en www.forum.com.co Recuerde que toda la normatividad concordante usted la puede descargar en www.buscarnormas.com Hasta pronto www.buscanormas.com En docenas de libros o páginas de internet Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic www.buscarnormas.com 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 www.buscarnormas.com